Todos tenemos un apego. Desde que nacemos, crecemos, nos relacionamos y también incluso cuando morimos. Puede ser de cuatro formas. Seguro, ansioso, evasivo o desorganizado. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Muchas áreas intentan darnos a nosotros respuestas sobre cómo entender el apego. De hecho, se habla negativamente con frecuencia del apego. Se piensa que todo apego ya es negativo. Y sería bueno que hoy hiciéramos una reflexión mucho más concienzuda sobre este tema y cómo, desde la misma Sagrada Escritura, nosotros encontramos que el profeta Isaías nos refiere a la maternidad de Dios. Ese Dios que es padre y madre al mismo tiempo. Tenemos aquí la imagen del cuadro de Rembrandt. Una imagen que nos presenta la mano tierna, cariñosa, muy amorosa de una mamá. Pero también una mano más firme, más fuerte, una mano que enseña, que corrige, como es la mano de papá. Dios padre y madre, un Dios con quien nosotros debemos establecer una relación de mucha cercanía y, por qué no decir, de apego. Con mamá nos hemos apegado desde nuestro nacimiento y mamá llega a ser un todo para nosotros. Pero en algún momento también hemos tenido que separarnos de ella, no solamente para crecer y tomar decisiones en la vida, sino quienes ya no cuentan con su mamá aquí, humanamente, y ha significado también un proceso de duelo muy difícil. El apego se puede dar en distintas circunstancias. Uno se puede apegar a personas, pero también nos podemos apegar a las cosas, a un cargo, a una profesión, a un éxito. Depender de cosas temporales. Los apegos pueden hacernos, por un momento, alegrarnos en la vida. Nos pueden dar mucho placer y nos pueden reportar felicidad. Pero también hay muchas personas que sufren por el apego, por dependencias que los sacan de sí mismos. Me he encontrado en acompañamientos espirituales y en confesión muchas personas que no saben qué hacer con sus apegos. Después de que han tenido que experimentar una separación, se sienten completamente devastados. Y en ocasiones pueden pensar que el apego se resuelve con la última relación que se fracturó. Pero es probable que esa relación quizá esconda una forma de apego muy sutil que viene no resuelta incluso desde la infancia. Acerquémonos hoy al profeta Isaías en el capítulo 49, versículos 14 y siguientes. Me ha abandonado el Señor. Mi dueño se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? ¿Dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Mira, en mis palmas te llevo tatuada. Tus muros están siempre ante mí. Los que te construyen van más a prisa que los que te destruyen. Los que te arrasaban se alejan de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Acaso una madre puede olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Nos está diciendo a nosotros el Señor. Hablemos del apego con relación a la maternidad. A la madre que Dios nos ha regalado biológicamente en esta vida. Quizá hayamos tenido otra madre como cuidadora. Pero hay una madre biológicamente que Dios nos ha dado y que fue aquella mujer que nos sostuvo en su seno, que durante nueve meses nos estuvo cargando y acompañando a nosotros. Esa relación con nuestra madre biológica y después también con nuestra madre emocional, afectiva y también espiritual ha tenido que ser una relación muy cercana, una relación libre que se dio después de que primero se estableciera una sana relación de apego. Ese apego puede expresar seguridad, pero también puede expresar ansiedad. La manera como hemos estado en contacto con nuestra mamá y como nos hemos vinculado a ella puede darnos una satisfacción personal, pero también una angustia. Un bebé que no siente satisfecha las necesidades por parte de sus cuidadores, de su madre o de su padre, se siente no adecuado. Siente que el ambiente en el que crece, en el que ha tenido que desempeñarse, no es apto para él. Siente que de alguna manera el ambiente y las circunstancias lo rechazan. Y por lo tanto allí es muy difícil establecer una relación de apego. Empieza allí como un pequeño sufrimiento, porque su principal figura de apego que tendría que ser su mamá como representante de la relación afectiva, pueda que se esté fracturando de alguna manera. Y esto no porque mamá sea una mala madre, sino porque muchas veces mamá no está capacitada para ser mamá. Mamá no tiene la disponibilidad total para ser madre, porque la mamá también ha sufrido otras realidades, desde el nacimiento de su hijo. El vínculo que establece el niño con su madre es una clave importante para el desarrollo y para que nosotros podamos entender el apego. Ese vínculo nos dice la psicología que es lo que le proporciona a un niño seguridad, lo que le da confianza para crecer, para levantarse, para tomar decisiones posteriores y para tener un contacto muy sano con el mundo. Pero si ese vínculo con mamá no es un vínculo sano, protegido, el niño va a crecer con pocas defensas emocionales y se va a sentir en un lugar que más bien lo amenaza, que no lo protege y que no le ayuda, sino que le está generando continuos riesgos y que lo hace verse expuesto a ser abandonado, a ser rechazado y por ende incluso a morir. Digamos aquí que es importante establecer un contacto muy sólido, muy firme, un vínculo próximo, así como se establece desde la creación. Le pertenecemos a Dios, estableciendo un vínculo y un contacto sano con quien ha sido nuestro Creador. Nos ayuda a nosotros también a entender ese vínculo sano y estable que debemos mantener con nuestra mamá y con aquellos de quienes hemos recibido el afecto. Según la calidad del apego, se da el impacto positivo o negativo para una persona. Quienes han recibido un apego constante, firme, esas personas podrán entender la vida desde la compañía, desde la cercanía, desde la relacionalidad. Quien no ha tenido un constante apego seguro que le ayude a sentirse valioso o adecuado, también va a demandar mucho de la vida. Se va a sentir malquerido, se va a sentir despreciado, va a sentir que todo hacia afuera le amenaza, que incluso conspira contra él. Por esto, una clave ya básica que podemos establecer aquí, quizá la encontramos en lo que dijo San Agustín muchas veces, amar y ser amado. Nada me complacía más que recibir amor y poder dar amor. Y yo creo que esto a todos nos tiene que satisfacer de algún modo. Nada hay tan lindo en la vida como poder querer a alguien, pero sobre todo que nos quieran. Todos queremos que nos quieran y nadie quiere ser rechazado. Ese es un deseo muy innato, un deseo que ya viene desde el niño, en su crecimiento, la niña. Quieren recibir ese abrazo, ese cariño incondicional. Quiere que alguien esté siempre para él, o para ella. El amor incondicional de los padres es lo que promueve un desarrollo físico, emocional, y por qué no decir también espiritual, para cada uno de sus hijos. Cuando se ha dado esa presencia segura, firme, constante de nuestro papá, de nuestra mamá, va a generar un impacto muy positivo en el futuro de los hijos. Pero cuando esto no se ha dado, también se ve muy comprometido el desarrollo personal, en el proyecto de vida, en cualquier decisión que se pueda tomar para seguir adelante. Todo niño nace con la tendencia a buscar proximidad. Nadie quiere estar solo. El apego surge precisamente porque queremos tener a alguien a nuestro lado. Necesitamos de alguien que nos enseñe a vivir, que nos ayude a defendernos de la vida, del ambiente, a poder crecer, alguien que nos haga sentirnos valorados, cuidados. Y ese alguien empieza a generarnos esa relación muy cercana, con cierto toque de dependencia, porque el bebé es el más dependiente de todos en la naturaleza. Hay muchos animales en la naturaleza que sobreviven por sí mismos cuando son abandonados por sus madres. Criaturas, animales que son sueltas a que se defiendan como puedan. Ellas se levantan y sobreviven. Un bebé es completamente indefenso. Es absolutamente dependiente de su mamá o de su papá. Y eso mismo nos pasa con Dios. Fíjense que de esto que referiremos más adelante, surge algo muy lindo en la espiritualidad, que es la infancia espiritual, como aquel abandono y dependencia absoluta en Dios, de la que habló muchas veces Santa Teresa del niño Jesús. Pero para llegar hasta allá y poder hablar incluso de una espiritualidad mística, primero debemos aclararnos humanamente qué sucede con el apego o aquellas circunstancias en las que nosotros podemos vernos implicados con nuestras figuras de mayor contacto. Estamos hechos para depender de una figura significativa y esa necesidad viene desde el útero. Estar unidos con el cordón umbilical a nuestra mamá ya nos hace saber que hay alguien que nos pertenece, hay alguien a quien estamos por siempre totalmente entrelazados, con lazos de amor, como dice el mismo profeta, he querido traerlos tantas veces. Es el lazo también que nos une a Dios, que nos conecta con Él, esa vinculación desde lo más profundo de nuestro ser. Y yo quisiera que hoy habláramos en modo particular de la madre, porque la mamá representa ese vínculo primario más importante para la vida de un niño, de una niña, debido a que ella es quien en gran parte se dedica a cuidarlo, a sostenerlo, a darle alimento. Es aquella que le ayuda a que él también pueda sobrevivir y a que tenga fuerzas para poder levantarse y ser alguien en la vida. Cuando esto no se da, o cuando sí se da, hablamos de unas formas de apego. Vamos a reflexionar sobre cuatro modos de apego que cuando no se resuelven en la relación del niño con su mamá, con su papá, de algún modo venimos arrastrándolos hasta el presente. Y yo quisiera que pensaras un poco cuál es la que más de pronto te llega a ti y que te impacta a ti y que en este momento te puede estar resolviendo la vida, te puede estar ayudando a ser muy feliz o te esté provocando mucho malestar y que sientas que tus relaciones interpersonales te dividen, te hacen tóxica la vida porque alguien te invade mucho o porque tú estás invadiendo demasiado a alguien o porque no puedes vivir sin alguien y has generado un apego absurdo que de alguna manera no te deja ser o no deja ser a la otra persona. Ya esto también para nuestra vida espiritual representa demasiado porque a veces entramos en una tensión con Dios respecto a las figuras de apego humanas que podamos tener. La primera, mencionemos la forma más positiva del apego y es el apego seguro. Este apego seguro se da cuando una persona se siente a gusto en situaciones de intimidad. Qué importante es estar a gusto cuando nos relacionamos. Poder dar un abrazo, poder dar una caricia, poder decir un te quiero, darlo y también recibirlo. Eso significa un apego seguro y eso se da cuando la persona tiene un autoconcepto muy positivo, cuando se sobrevalora no por encima de lo que es, no por debajo de sí mismo, sino se valora, perdón, adecuadamente, sabe ser quien es, tiene una sana autoestima, tiene una adecuada autoimagen y unas habilidades de explorar, de poder compartir con otras personas, de poder tener autonomía, de poder tomar decisiones y no tener que estar siempre ligado a alguien. Eso produce apego seguro. Se dice que los hijos que tienen un apego seguro son los que pueden irse de su casa con más facilidad sin olvidar nunca a sus padres y sin dejar de agradecerles a ellos todo lo que les han dado. En cambio, los hijos que no tienen un apego seguro van a estar de algún modo siempre en la casa necesitando demasiado de sus papás, o pensando que ellos necesitan demasiado de él y esto puede producirse por la persona misma o por la manera como los padres o cuidadores transmitieron a ese niño o a esa niña lo que sería el mundo, salir, tomar decisiones en la vida, emprender otros proyectos. Este apego seguro se caracteriza por un nivel equilibrado de dependencia. O sea, que todos dependemos, sí, pero es una dependencia sana. ¿Qué es una dependencia sana? Que te sientes libre con alguien. Una dependencia sana con la pareja, con la amistad, cuando se da y cuando la podemos reconocer. Cuando estando juntos o estando separados nos queremos mucho y somos muy libres. Hay personas que cuando están separadas se desesperan. Cuando tienen a alguien a tres horas están en otra ciudad, están en otra parte, están en un trabajo y porque no pueden controlar su mundo entran en mucha desesperación. Ya ese no es un apego seguro. Ya hay una angustia interior de pensar que la otra persona me está traicionando, ya no me quiere como antes, ya no está para mí. Entonces, qué bueno apostar por este primer apego, el apego seguro. Y si no lo pudimos recibir desde nuestra mamá, desde nuestro papá, quizá este es un buen momento para comenzar a establecer relaciones de un apego más seguro. El apego seguro es muy positivo, pero luego nos encontramos en segundo lugar con un apego que llamamos el apego ansioso. La ansiedad, yo creo que es una de las nuevas enfermedades que está sufriendo hoy el hombre y la mujer en este siglo. Hasta hace poco nos hemos concentrado en enfermedades como el cáncer, el VIH, enfermedades terminales que lastiman mucho a una persona y que por supuesto siguen haciendo daño. Pero hoy aparecen nuevas enfermedades emocionales y mentales como la depresión, como el estrés, como la ansiedad. La ansiedad es como una fuerza interna, es un motor que no nos deja a nosotros estar tranquilos, no nos deja estar en paz. la ansiedad por lo que no ha llegado, la ansiedad es excesiva preocupación por algo que no podemos controlar, que se sale de nuestro alcance. Que tú estás aquí, me estás escuchando, pero por dentro hay una tensión que te mueve a estar en otra parte, con otro pensamiento, a estar planeando y organizando demasiado lo que viene y lo que ahorita se te sale de las manos. El apego ansioso nos demuestra que una persona busca desesperadamente la intimidad. En la anterior, con apego seguro decíamos que la persona tiene confianza de intimidad y que no le molesta sentir intimidad. En el apego ansioso se busca con angustia y con desesperación la intimidad. La persona tiende a mantener relaciones muy dependientes. gente que dependa de mí o yo depender de otras personas. Ese es un apego ansioso. Se duda de la capacidad de los demás para corresponder al amor. ¿Será que de verdad si me quiere mi mamá, mi papá? ¿Será que mis hijos me quieren? ¿Será que mi esposa me es fiel? ¿Será que mi esposo no me traiciona? ¿Será que no me están engañando con alguien? ¿Será que no me están mintiendo? Esa duda del afecto genera un apego ansioso. No te deja estar en paz. Tienes personas a tu lado pero manejas una ansiedad interna porque hay una relación de apego que no te deja construir adecuadamente y eso obstruye y toxifica nuestras relaciones. Nos vuelve inseguros. Nos hace a nosotros establecer relaciones de malestar, con ira, con celos, con deseo de poseer a otra persona. Esa es la ansiedad. Y la ansiedad hace que nosotros guardemos una imagen muy débil de nosotros mismos. una imagen poco positiva de nosotros mismos. Es el apego ansioso al que podemos someternos de muchas maneras. El tercero es el apego evasivo. Hemos dicho apego seguro, apego ansioso y en tercer lugar el apego evasivo. La persona aquí ya equipara la intimidad con una pérdida de independencia. Y entonces la persona se esfuerza por evitar el acercamiento. En el apego inseguro yo quisiera que pusiéramos una palabra clave y es el miedo, perdón, en el apego ansioso es el miedo a ser abandonados. Y aquí en el apego evasivo es el miedo a ser invadidos. Es el temor a la invasión que nos puede surgir a nosotros en cualquier momento. La persona guarda una imagen rígida y tiende a ser independiente. Hay gente que se siente autosuficiente. No necesito que me digan nada, que me hagan nada, me molesta que me hagan favores, me humilla que alguien me ayude y son personas que se sienten violentadas con frecuencia. El apego evasivo hace que nosotros pongamos muchos mecanismos de defensa. Buscamos continuamente pretextos para tomar distancia. El apego evasivo ¿qué es? Lo que dice su palabra evadirse es tomar distancia, es separarse del resto, es sentir que ni yo lo necesito ni ellos me necesitan a mí. Que cada uno se salve como pueda por sus propias fuerzas, que cada uno afronte la vida del modo en que libremente pueda salvarse y resolverse. ¿Qué sucede en este apego evasivo? La persona tiene miedo a ser invadida y también tiene miedo a invadir a alguien. No quiero que alguien pase un límite conmigo, no quiero que me hagan daño. Entonces evade, se separa, se aísla y esto viene desde la más tierna infancia. ¿Por qué? Porque se niega el reconocimiento de las necesidades. Si al niño o a la niña, mamá o papá, no le reconocieron lo que necesitaba para seguir adelante, para poder sostenerse, para poder sobresalir en la vida, ese niño se acostumbró a nunca necesitar, a nunca molestar a nadie. No, no quiero incomodar, no quiero llegar a chocar a la otra persona. Entonces va cancelando necesidades propias, pero también cancela las necesidades de las demás personas. Se anula a sí misma y dice, lo mío no cuenta, lo de los demás tampoco. Entonces nos separamos. Fíjense que hay gente que no le importa nada, va por la vida, pero nunca establece lazos de profundidad, no se sienten importantes para nadie, pero tampoco les importa a nadie, no se valora suficientemente a quien se tiene al lado y todo esto a causa de un apego evasivo que necesitamos resolver. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de esa implicación tanto del apego ansioso como del apego evasivo y es el apego desorganizado. Cuando hay apego desorganizado la persona literalmente lleva una vida desordenada porque no sabe a qué atenerse, no sabe a qué aferrarse en su vida porque no presenta un patrón claro de comportamiento este hombre o esta mujer y es característico de aquellos niños que han sufrido unos cuidados negligentes severos, o sea que papá o mamá no estuvieron para las cosas más básicas para alimentarlo, para protegerlo, para cuidarlo, para poder sostenerlo, acunarlo, esas necesidades que son tan fundamentales en cada bebé si no se dieron va a provocar desafortunadamente un apego desorganizado. Es como el síndrome del mal querido. Debido a que este niño o esta niña no se sintió satisfecho en sus necesidades empieza a sentirse no aceptado, no suficiente, es decir, no valioso y la persona se empieza a generar unas creencias muy negativas que marcan las relaciones con los demás. El apego desorganizado nos puede llevar a decirle a una persona te quiero mucho y a la media hora te odio, te rechazo, no eres importante. Se establece como esa tensión ambivalente porque el niño o la niña no saben si de verdad lo quieren y la persona va creciendo todo el tiempo así. No sabe si de verdad lo quieren y no sabe si querer de verdad a alguien. Esto nos puede generar personalidades antisociales, el apego desorganizado, tomar conductas de maltrato, tomar conductas de agresión. Una persona desorganizada agrede muchísimo, agrede con palabras, agrede físicamente. Fíjense que en nuestras familias, comunidades o lugares de trabajo hay muchas personas violentas. Con sus palabras ofenden. Hoy que se habla tanto del acoso laboral, hoy que se habla tanto del maltrato emocional, esto surge precisamente por un apego desorganizado. Como no se recibió un afecto seguro, la persona está continuamente maltratando, hiriendo y haciendo relaciones tóxicas continuamente por donde va. Bueno, hemos visto esas cuatro formas de apego. El apego seguro, el apego ansioso, después ese apego evasivo y en cuarto lugar el apego desorganizado. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Hay que hacer un proceso largo y yo quisiera solamente dejar una pista de ayuda para este proceso y es que hablemos de unas necesidades emocionales que podemos empezar a rescatar desde ahora. Volvamos a leer el pasaje de Isaías a ver qué clave nos puede proporcionar. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? ¿Dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. El ser humano desde su esencia ha sido creado para estar unido a su creador, aquel de quien ha recibido la vida, el don de poder levantarse, de poder hacer todo lo que hace. Dios nos ha dado no solamente un cuerpo físico, también nos ha dado un cuerpo emocional, un cuerpo emocional y en ese cuerpo sentimos dolor, sentimos también sufrimiento, pero también en ese cuerpo uno experimenta lo bello de la vida, lo hermoso de poder seguir adelante, de poder experimentar procesos de transformación. Pongamos tres componentes que nos pueden ayudar desde nuestro cuerpo emocional y desde el afecto que hemos recibido de Dios para poder levantarnos y poder asumir con mayor sanación y con un mayor sentido de la vida la realidad de apego que nos ha podido afectar. La primera forma para poder resolver nuestra relación de apego sobre todo aquel apego que nos ha conflictuado es el afecto, es el amor incondicional, el amor que te debes dar a ti mismo y el amor que te debe aproximar a las personas que tienes al lado. Es decir que empieces a darte unos sanos permisos, permiso de dar cariño, permiso de recibirlo, que no te pongas tantos límites y no se los pongas a las personas que tienes a tu lado. Hay gente que le sofoca recibir un abrazo, que le molesta una cercanía. ¿Por qué? Porque hay un apego inseguro allí, hay un apego aislado, ambivalente, donde no sentimos la plena confianza y creemos que alguien nos va a trasgredir y nos quiere lastimar. Cuando tú te das un permiso del afecto y sobre todo un afecto incondicional y respetuoso, entras en una dinámica muy linda que te puede acercar también a una dinámica de amor con Dios, con esa paternidad de Dios. Dios me abraza con qué ternura, Dios me sostiene, Dios está ahí para acompañarme. Cuando una madre, un padre expresan ese afecto incondicional a su hijo, ¿cómo lo hacen? Con miradas, con cuidado, con alimento, con protección, con orientaciones sobre la vida, con consejos, de muchas maneras se puede expresar el afecto. No solamente es proveer, eso lo hace cualquier cuidador, sino también es saber dar amor y saber recibir amor. Comienza por darte amor a ti mismo y a ti misma y comienza por entrar también en una relación de profundo amor con Dios. Lo segundo es la pertenencia y es sabernos afiliados, saber que estamos unidos a alguien. Todos necesitamos sentirnos parte de algo o de alguien. Cuando tú te sientes perteneciente, el apego se empieza a resolver porque quien tiene un apego inseguro, ansioso, de pensar que necesito tener siempre a alguien conmigo, solamente cuando te sientes en una familia que te pertenece, en un lugar que te protege, que te cuida, das permiso de que las personas se vayan, que tomen sus decisiones, que hagan otro camino. es decir, deja de retener, deja de mantener a alguien aferrado a ti, no pasa nada, tú no vas a perder, no te vas a quedar sin cariño cuando te das un permiso de pertenencia, de afiliación, entonces vas a saber que esa persona lejos o cerca siempre te va a querer, siempre va a estar para ti y no va a ser una persona que te maltrate, sino que te va a acompañar y que te va también a ayudar a seguir adelante. Y tercero, los límites, los límites son sanos y son importantes, cuando uno no pone límites hay personas que también ya trasgreden y nos hacen sentirnos inadecuados, pero si es bueno poner límites, los límites nos hablan a nosotros de que algo empieza acá y termina acá, los límites nos hacen a nosotros establecer también estructuras y la estructura nos hace organizar un poco nuestra vida, necesitamos unas normas pero no necesitamos someternos a esas normas, cuando hay normas hay límites, hay que poner una hora, un tiempo, un lugar, un espacio y esos límites nos hacen más agradable la vida en sociedad, los límites sanos que promovemos en la casa, en el trabajo, en la comunidad hacen que yo sepa hasta dónde puedo llegar y también que sepa hasta dónde la otra persona se puede permitir llegar hasta mí. en esos límites desde muy pequeños cuando se han recibido adecuadamente hacen que nosotros podamos también vivir la vida con más calma y saber lo que tengo que hacer, hacerme consciente de mis responsabilidades, saber situarme y también permitir a la otra persona que se sitúe donde tiene que estar. Esos tres componentes nos ayudarían muchísimo, necesidad de afecto, necesidad de pertenencia y necesidad de límites, necesidad de una estructura. Tengamos en cuenta que aquí también se presentan unas tensiones y unas polaridades. Hay gente que puede tener mucho afecto, pero no tener límites y eso provoca algo que se llama el desorden. Una persona que recibió tantísimo cariño pero nunca le dijeron mira, hay que llevar la vida de esta manera y te debes ordenar a este estilo de vivir, esa persona se puede volver desordenada, desordenada en amar, en relacionarse, promiscua, una persona que no sabe cómo terminar algo, cómo empezarlo y empieza su vida a establecer muchísimas cosas. Le dieron mucho cariño pero no le pusieron un límite adecuado y ese desorden hace que al presente también nuestra vida empiece a estar yendo y viniendo sin sentirnos adecuados, sometiendo a otras personas a nuestros propios desórdenes. Segundo, lo contrario, gente que recibió muchos límites y muchas normas pero no recibió amor. ¿Qué sucede con esa persona? Se vuelve cruel, se vuelve tirana. Es mucha gente que es absolutamente normativa, psicorrígida pero nunca recibió amor. Se vuelve hostil, fría en las relaciones, no le interesan los demás, no se da amor a sí misma y le cuesta también amar a otra persona. Afecto sin límites, límites sin afecto. Y tercero, afecto y límites pero sin pertenencia. ¿Qué sucede? Hace que una persona se vuelva egocéntrica y narcisista. Tienes mucho cariño, tienes muchos límites pero todo contigo mismo sin pertenecer a ningún lugar. Hace que te empieces a endiozar, a sentir mejor que otros y a ponerte en un pedestal. Nos podemos volver egocéntricos, despreocupándonos del mundo, de la realidad de las otras personas. Cuando perteneces te interesa por lo que le pasa a que está a tu lado, a aquella persona que también está sufriendo y esa pertenencia entonces te hace sentir vinculado, te hace sentir que haces parte de algo y de alguien. esas tres pistas nos pueden ayudar mucho para trabajar nuestros apegos. La pertenencia, la misma afiliación, los límites y por supuesto el afecto. Que podamos seguir reflexionando sobre los apegos en nuestra vida. Que identifiquemos cuáles son más frecuentes en nosotros y que desde este momento desde nuestra vida espiritual en esa experiencia profunda del amor de Dios que es como el amor de una madre podamos continuar adelante en nuestra vida con un apego sano, con un apego muy seguro como el apego que Dios nos da. Es el apego más protegido, es un apego muy libre, es muy liberador, es demasiado con una estructura muy configurada de relacionalidad, de intensidad. Es un Dios presente para nosotros, es un Dios que nos va llevando el camino y es un Dios que nos anima a ser felices y a establecer relaciones más sanas, más profundas y más verdaderas. ¡Gracias!